Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo a estos días a todos. Señores de Ciudadanos, en las áreas de Agricultura y Medio Ambiente han presentado un total de 35 propuestas de resolución. De esas 35, le avanzo que le vamos a aceptar la mitad de ellas, con un talante, pues, digamos, negociador y con ánimo de consenso, que no fue exactamente el talante de su portavoz ayer en este debate del Estado de nuestra comunidad, bueno, pues, por otros intereses que no atañen directamente al Estado de nuestra comunidad. Pero nosotros, obviando esa situación, ya le digo que hemos analizado una a una cada una de sus propuestas. En principio, muchas de ellas ya responden a acciones que está impulsando el actual Gobierno del Botánico en contra de lo que se venía realizando hasta hace poco más de un año. Por tanto, nos congratula enormemente que, desde su grupo parlamentario, de forma indirecta, ya estén apoyando buena parte de todas estas medidas, que no es más que apostar por la sostenibilidad y por el bien de nuestra sociedad a corto, medio y largo plazo. De las 35 propuestas, ya le digo que se la aceptaremos la mitad. 17, la que hace 18, digamos, que esperamos también poder aceptar. No sé si han llegado a transaccionarla con Podemos, respecto al Plan Integral de Residuo de la Comunidad Valenciana, que consideramos también imprescindible acabar pronto con su revisión y su completa implementación, que, como hemos comentado anteriormente, pues, es una de las muchas lacras que, en temas ambientales y en el resto de temas que hemos heredado del Partido Popular. Bien, pues, como no hay mucho tiempo, hablaré positivo y le diré cuáles son las más cercamente las que vamos a apoyar, como, por ejemplo, incentivar la ocupación de tierras abandonadas, algo fundamental en la lucha contra los incendios forestales en las zonas de montaña, también en las zonas semicosteras, donde los campos abandonados son una mecha directamente, y, por supuesto, por la actividad económica que conlleva y la recuperación de ese patrimonio agrícola y cultural que va aparejado. Lo mismo que el tema del mejorar caminos sociales. Son líneas en las que se está trabajando, pero que requieren mucho trabajo y que entendemos que ustedes las propongan y nosotros que debamos apoyarlas. Lo mismo que seguir impulsando nuevas actividades de agricultura sostenible y hacer acciones de educación en cuanto al desarrollo sostenible. De hecho, esta consellería, desde ya muchos meses, inició la elaboración de un plan de producción ecológica consensuada con todos los sectores sociales implicados, que tiene que reactivar la agricultura a este nivel. La mejora de las acequias existentes para utilizar el consumo de agua y también para recuperar ese patrimonio. La formación de futuros agricultores, pescadores y ganaderos, que potencia el sector primario, por supuesto. La protección de la agricultura compensando pérdidas. Este tipo de acciones están contempladas en otros niveles dentro de la Administración valenciana, pero es algo que entendemos que debemos aceptar. Lo mismo que incentivar las buenas prácticas ambientales en un sistema productivo más sostenible. Aplicar la…, bueno, hacer extensiva a la desgrabación, digamos, o a las rebajas que tendrán los usuarios de los ecoparques en sus tasas de residuos, que es algo que ya está implantado en dos consorcios, en todo el de Valencia interior y el consorcio 1 de Castellón, y que debe hacerse extensivo al resto del territorio valenciano. Lo mismo que conseguir una adecuada medición de la calidad del aire. Es algo que desde Compromís hemos reivindicado en anteriores legislaturas, porque nos preocupaba seriamente la calidad del aire en nuestro territorio. Sabíamos que la tendencia era no cumplir los niveles hace cosas de seis, ocho o diez años, puesto que la normativa europea bajaba a los máximos autorizables y nosotros sabíamos que estábamos en niveles que, si no se tomaban medidas, no iban a bajar. Afortunado o desgraciadamente, pues la crisis económica bajó los niveles de contaminación en la ciudad, haciendo llevarlos a unos niveles, digamos, aceptables, que con las políticas de movilidad sostenible, sobre todo el ayuntamiento y a nivel autonómico, pues se van a conseguir estar dentro de los niveles que dice la Unión Europea. Lo mismo que el tema del plan de vigilancia, inspección y control y sanción de las autorizaciones ambientales integradas, que es algo que está en marcha, ese plan de inspección que se llama calidad ambiental y prevención contra el cambio climático. Y, bueno, pues ya se me acaba el tiempo, pero la medida, por ejemplo, esto para seguir impulsando la limpieza y, sobre todo, el cambio de la vegetación que hay invasora en nuestros cauces, en nuestros barrancos, que, colaborando con el ministerio, ya se están desarrollando al menos cinco proyectos en diversos barrancos valencianos, sustituyendo las cañas invasoras, que son, además, muy problemáticas a nivel de incendios, y luego también a nivel de inundaciones, por los tapones que crean los puentes y demás, con vegetación autóctona de Ribera, que desapareció hace mucho tiempo, pero que es conveniente recuperar a todos los niveles. Por tanto, no me da tiempo a hablar de lo negativo, yo creo que lo positivo es suficiente para congratularnos de que una buena parte de esta Cámara apoye las políticas de la Generalitat Valenciana en este sentido y esperemos que no se queden solos de siempre. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Claro que sé todo lo que usted está comentando, hemos estado en contacto con los mismos colectivos, ahora, hace dos, tres, cuatro, cinco años, y el problema es que todas esas cuestiones son cuestiones que se arrastran de tiempo atrás. En este inicio de legislatura, por ejemplo, hemos conseguido reconocer que los bomberos forestales son bomberos forestales, no son solamente brigadistas, se han conseguido aumentar los periodos, sobre todo de las brigadas de refuerzo, en materia de prevención de incendios se ha aumentado el tiempo de dedicación en prevención de incendios, cuando estábamos cuatro meses en invierno sin ningún tipo de vigilancia en nuestros montes, ahora ya son solamente dos y pico, y poco a poco, pero claro, el problema es que estamos en un Gobierno con cuarenta y tantos mil millones de deuda, y que una parte importante se va todos los años en presupuesto para pagar esa deuda, ese agujero tremendo que han dejado los señores que tienen a su izquierda, en este caso. Pues, por supuesto que tenemos claro las medidas que estábamos apoyando, que usted comentaba, la necesidad de hacer planes de prevención de incendios en los municipios forestales, porque prácticamente ninguno lo tiene, después de veinte años del Gobierno del Partido Popular. Lo mismo que los planes de incendios de demarcación, no había nada ejecutado, y solamente después de cuatro años de mucha presión conseguimos que elaboraran los documentos, pero no la ejecución de todos esos trabajos. Quedaban todavía doscientos y pico depósitos de incendios, por ejemplo, por construir, que se están ahora construyendo, muchos de los que estaban construidos no estaban en funcionamiento, esta previsión no se está poniendo a punto. Se han sacado solo doce plazas de agentes medioambientales, pero no se habían creado en diez o quince años para los agentes medioambientales, cuando el cuerpo va envejeciendo. Podríamos estar hablando horas de la cantidad de eficiencias que hemos heredado y de cómo poco a poco se van a estar solventando, se están abriendo nuevos caminos. Lo comentaba en la anterior intervención, el 50% de las plazas de la Dirección General de Medio Natural, que siempre tiene que hacer los documentos de declaración de parques naturales, poner a los directores conservadores, todas estas cosas, pues están vacantes y no se pueden cubrir por la ley de Montoro. O sea que estamos absolutamente hipotecados y atados de pies y manos. Y, sin embargo, este Gobierno, con imaginación, ganas y gastando el dinero, ¿dónde ha de gastarlo?, pues está consiguiendo empezar a revertir un montón de actuaciones. Muchas gracias, señor Ponce. Vale, pues acabo ya con esto. Estamos en bala. El PN1420, que es el que tiene que garantizar la agricultura de futuro en nuestro territorio, se ha podido revertir, puesto que los señores del Partido Popular lo habían dirigido hacia, digamos, los puntúbernos que había antes en los grupos de acción local.